Tú decidiste demandarme por la tuición del tome. Ahora, si te voy a echar para atrás, explícaselo tú. Hijo. Primero, tú sabés que... en estos meses contigo... ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿cierto? Tú sabés. Pero la mamá volvió a Chile. Y te voy a tener que ir a vivir con ella. Y no puedo vivir contigo con los tatas. Y mismo los fines de semana es con la mamá. Mi mamá de ella igual trabaja. Y siempre llega a pensar. No, hijo. No lo hablamos. Y tú te vas a ir a vivir con ella. ¿Ya? Pero cada dos fines de semana yo te voy a ir a buscar. Y te voy a llevar a la casa de los tatas y ya lo vamos a pasar para acá. Pero eso es mucho tiempo. Pero podemos hablar cuando tú quieras ir por teléfono. Podemos hablar por WhatsApp, por Skype. Incluso si la mamá está demasiado cansada o tiene cosas que hacer. Nos ponemos de acuerdo. Y yo te voy a buscar. Y te cuido. ¿Eh? Pero no te pongas triste. La mamá y yo te amamos mucho. Mucho. Infinito. Y vamos a estar juntos. Yo te voy a ir a buscar y lo vamos a pasar bien. ¿Ya? Ya. Ya, 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 ya. Tranquilo, hijo. Vamos a estar juntos siempre, ¿ya? ¿Ya? Te amo, papá. Te amo, hijo. Te amo.